El tema de la diferencia de precios con Argentina y cómo está afectando a los gobiernos del litoral. Habíamos invitado ya al intendente de Río Negro, Omar Lafluf, y justamente hoy se conocieron datos de desempleo dividido por departamentos y Río Negro es el departamento con mayor desempleo hoy en el Uruguay. Bienvenido, intendente Lafluf. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto tiene que ver este índice de desempleo tan alto en Río Negro con la diferencia de precios con Argentina? Y bueno, tiene que ver y tampoco explica todo. Evidentemente nosotros tenemos un desempleo muy alto, era el 14.6, 14.7. Yo pedí un trabajo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que lo hizo, específicamente y solo para Río Negro, donde bueno, tiene algunas conclusiones porque evidentemente ha aumentado el número de empresas, ha aumentado el número de empresas unipersonales, que quiere decir que de repente bajó el número de empleados y la empresa pasó a ser unipersonal, y me decían que la explicación es porque hay más gente buscando trabajo y como el índice de desempleo se mide en proporción a eso. Y lo segundo que me decían que el mayor porcentaje de ese desempleo es gente con muy poca capacitación o preparación. Fueron las dos explicaciones, evidentemente eso a mí no me conforma, yo tengo que solucionar el tema del desempleo. Estamos hablando de 4.200 personas según los últimos números. Y evidentemente nosotros vemos que hay más empresas o más comercios que se han abierto, pero eso no ha revertido esta situación. Y el tema del paso de frontera tiene su importancia sin ninguna duda, pero tampoco explica todo, porque evidentemente esa solución nosotros no la tenemos, como dice el presidente, podemos tomar 100 medidas que nunca vamos a emparejar. Sí hay que buscar medidas que alivien esa situación o que más o menos la traten de emparejar, pero nunca la vamos a lograr emparejar. Por otro lado, cada vez que nos reunimos los intendentes y se propone alguna cosa con el presidente, con los ministros, lo que fuera, se dice, bueno, vamos a kilo cero. Entonces enseguida se dice, nunca sirvió para nada. Vamos al control, bueno, hoy está autorizado 5 kilos por persona y no todo, no podés traer cualquier cosa. Después se dice, bueno, sí, pero el problema no es la canasta básica, se podría poner una canasta básica. El problema es la familia, que se van todos, llenamos el tanque, comemos, cenamos, estamos todo el día y después volvemos con los 5 kilos cada uno. Bueno, después se dice, el problema no está en la canasta básica, el problema está en las ópticas, en la farmacia, entonces es muy difícil encontrar una solución. El camino que ha tomado el gobierno es ir alivianando la carga que tiene el comercio y tratando de ayudar al comercio a que aguante. ¿Pero eso dio resultados? Y bueno, por lo menos ayuda, ayuda, porque hasta la medida que tomó el Ministerio de Trabajo de subsidiar un sueldo y un salario casi completo, hasta 36.000 pesos, cuando lo contrata una empresa, es ayuda. Ayer yo tuve una reunión con el gobernador de Entre Ríos en Frayventos, con Alfie, por Lopepé, por el dragado del río Uruguay y la CARU, y los periodistas le preguntaron al gobernador cómo influía en la parte económica de Gualeguaychú, y dije, mire, en la microeconomía de Gualeguaychú y capaz que algo tiene. Ahora, yo lo que pretendo, el gobernador de Entre Ríos, es que Argentina solucione el desastre que tiene de punto de vista económico, porque eso sí es lo que va a impactar. Y bueno, es muy complicada la solución. Bueno, pero esperar porque Argentina solucione su problema económico, es algo tan incierto que... Totalmente de acuerdo. El problema es cuál es la solución. Yo lo escuché a usted referirse incluso a los problemas que le genera a la gente de Gualeguaychú la llegada masiva de uruguayos por momentos, digamos. Hay veces que la gente de la ciudad no puede encontrar dónde comer, dónde estacionar, que no encuentran mercadería para comprar, porque es como una especie de aluvión de uruguayos que copa la ciudad. Yo tengo un audio en mi teléfono que me lo mandó una... Yo estoy trabajando bastante con Gualeguaychú, con el Comité de Desarrollo Local, pues los estoy apoyando con el gobernador de Entre Ríos para que tengan un aeropuerto que a mí me sirve porque me queda más cerca. Y ellos me decían, dice, acá no se pueden dar, no se pueden dar. Hay cola en todos lados, todos uruguayos. Hay cola en el Carrefour de la entrada, en todos los restaurantes, en todos lados. Y a su vez, ahora hay precio para uruguayo y argentino. Y en esa volteada caemos todos. Y bueno, y es así. ¿Y el kilo cero no ayudaría a mitigar, no a solucionar el problema de raíz, pero a mitigar el impacto negativo de los comerciantes de la frontera? A mí me gusta la tarjeta de una canasta porque, vamos a entender, y en Fray Bento yo lo digo, nos conocemos todos, nos conocemos todos. Y el que pasa no es el monotributo. Y pasa a veces el monotributo a comprar un alimento. Pasan todos. No, no, pero el que pasa es... Lo que hay que hacer es controlar a muerte que lo que se puede pasar se pase y lo que no se puede pasar no se pase. No con esto estoy diciendo que no se controle. Pero eso tiene que ser a rajatabla. Y después la tarjeta por la canasta debería ser. ¿Por qué? Porque yo me encuentro con la gente en mi pueblo y le digo, hay que comprar acá. Ahora, el que gana el sueldo mínimo, un monotributo, me dice, sí, intendente, pero yo con mil pesos compro cinco veces más allá que acá para mi familia. Y me lo remarca, eh, para mis hijos, que no son los tuyos que ganan mucho más. Y tiene razón de alguna manera. ¿Qué le decís? ¿Y qué le voy a decir? Sí. Pero esa es la situación de muchos uruguayos también que no vienen en la frontera. Ahora, el tema es que le tengo que decir inmediatamente que los mil pesos se los pagamos acá. Y que si no se gasta acá, es probable que ese comercio cierre y no tenga más los mil pesos. Ahora, es un razonamiento de lógica. Ahora, el que está día a día, es bravo. ¿Conocen casos? No es partidario el kiloceno, entonces. Porque da la sensación que cuanto más permisivo se es, más posibilidad hay de perforar. Sí, sí. Y hoy estamos en una situación donde se permite, hay una cierta laxitud en cuanto al permiso de lo que se puede pasar. Nos juntamos los intendentes, Salto, País, Andurro, Río Negro. Y yo tengo que decirlo. Yo soy de Yung, viví toda mi vida en Yung. Yung, hace 30 años que tenemos el baga shopping de Salto. Yo me aburrí de ver en Yung que llegaban los ómnibus, las camionetas cargadas, y esperar la gente con el carrito para salir a vender. Es decir, en Salto mucha gente no cruza, compran el baga shopping. Bueno, por eso. Con un poquitito más de... Pero prácticamente los precios... Pero bueno. Bueno, y en Artigas compran la frontera con Brasil. O sea, siempre estas cosas. Lo que pasa es que el caso de Argentina ya es de un nivel de diferencia. Es una situación muy complicada. ¿Conoce familias que ya se hayan ido definitivamente a vivir entre ríos? No, definitivamente no sé. Sé que hay gente viviendo en Argentina y vienen a trabajar. Lo mismo que se dice, y es cierto que pasan a hacer las fiestas. Ah, claro, cumpleaños. Estamos a un paso de que también los anoten en los colegios de allá. Ya empiezan a ser... Residen acá, pero su vía se desarrolla del otro lado. Sí. Sí. También es cierto que no está fácil para irse a vivir a Argentina. Sí. No, no, pero puede ser una situación momentánea de, bueno, acá no me alcanza, allá si me alcanza, cruzo. No, no, por supuesto. ¿Qué evaluación hace? Porque usted sigue, justamente por ser intendente de Río Negro, sigue con mucha atención lo que pasa en Argentina. Ha dicho que está trabajando juntamente con la gente de Gualeguaychú para ayudarlos a que tengan un aeropuerto. respecto del proceso electoral que están teniendo y el resultado que tuvieron en la elección primaria. Sí, yo soy presidente del Comité de la Cuenca del Río Uruguay, que conformamos con los intendentes y el gobernador de Enred Ríos en el 2010, en pleno conflicto por las plantas de celulosa, justamente para crear una zona y una región de los intendentes y los gobiernos locales de ambas márgenes del río Uruguay. Que lo hicimos porque muchas veces los países hacen acuerdos y terminan siendo acuerdos comerciales. Cuando el comercio se complica, se complica la relación. Acá dijimos, vamos a juntarnos para trabajar. Y nos ha ido muy bien. Ayer esa reunión con el gobernador de Entre Ríos, la CARU y la OPP, por el dragado del río Uruguay. Y hablaba con el gobernador de la situación, él es del sector de masa. Estamos todos preocupados, digo, a ver cómo sale este tema. Con tres candidatos, con uno, como es mi ley, con una propuesta muy fuerte, muy fuerte. Yo ya tengo unos cuantos años en la política. Y crear esa expectativa, los otros días Durán Barba decía, la gente vota en contra. Y crear esa expectativa. Ahora me asusta cuando se empieza a decir que se vayan todos. Y que los políticos somos todos un desastre. Yo sé que habemos algunos que no servimos para mucho, pero no es así. No es así. El país se rige por partidos políticos, tenemos que cuidar eso. Y quienes estamos en la política, tenemos la obligación. Cometer la menor cantidad de errores, por supuesto. Que puede haber gente con mala intención, por supuesto. Pero son los mínimos. La inmensa mayoría de quienes estamos en la política no queremos llegar a un cargo para hacerle mal a la gente. Pero la política para que la gente no llegue a ese grado de hastío, tiene que darle soluciones a la gente. Sí, sí, por supuesto. Ahora, las soluciones no se pueden prometer así como se está prometiendo. No se puede. Ni siquiera se puede decir, voy a bajar ocho ministerios. No es fácil. Gobernar no es sencillo. Yo sé que hay que dar solución. Y más que solución, hay que darle respuesta a la gente. Porque hay que decir, no, no se puede. Para eso también tenés que demostrar que vos estás en el tema. Yo no puedo tener una vida de espilfarro y decirle a alguien que me vaya a decir, vos, no tengo ni tres ladrillos ni tres chapas para ponerla a mi casa. Y después lo otro que no se puede hacer es creerse allá arriba. A veces la gente que tenés al lado tuyo en el gobierno te dice, vos tenés problemas más grandes. Esto no te metas vos, tenés problemas más grandes. Y yo digo, ¿y cómo evaluás el problema? Yo, para evaluar un problema en mi gobierno, tengo que ponerme en el lugar del que lo tiene. Porque a mí me preocupa que haya una inversión de un millón de dólares, de 10 millones de dólares, en ese inversor. Ahora, el que le faltan tres chapas para la casa es su peor problema. Y en los casos nuestros tenemos que estar así. ¿Qué le parece en este sentido las declaraciones que hizo justamente el senador Dacilva, fue el senador Dacilva, ¿no? En Twitter, quien asumió que él representaba el espíritu de Milley en Uruguay. No, no lo escuché. No, puse un tuit. Bueno, no sé, digo, yo hablo por mí, yo no me representa Milley, no lo entiendo. Ayer el gobernador de Entre Ríos, que es el sector de Massa, me decía, gana Massa o gana Bullrich, nos vamos a entender. Bueno, pero quizás es el pecado que han cometido hasta ahora, ¿no? No se entendieron y se han pintado uno al otro como el peor enemigo durante años, ¿no? Puede ser, y a veces llevamos las cosas al extremo y después no tiene retorno. ¿Y ese peligro no está en Uruguay? No, no. ¿No? ¿Estamos lejos? No, no sé si estamos lejos. Pero Uruguay tiene una tradición distinta. Uruguay tiene una tradición distinta. Yo nací en la vida política con Wilson Ferreira y fue el que nos marcó el camino a todas estas generaciones. No la tiene. No la tiene porque además, bueno, no vamos a ponernos a hablar de Wilson, pero el gesto de Wilson, el día que lo largan de la cárcel de Flores, a los cuatro días de haber pasado la elección, que quedó meridianamente claro que lo tuvieron preso para que no fuera presidente de la República, llega a las dos de la mañana a la esplanada y dice le vamos a dar la gobernabilidad al presidente San Cristico. Todos esperábamos que saliera con toda la bronca encima. Esa marca el Uruguay la tiene. Y yo fui legislador y se habla y se conversa. Y en general, en la mayoría de todos los políticos, hay buena fe. Hay buena fe. Discutimos, sí, a muerte. Pero hay buena fe. ¿Hay un rebote de mi ley en Fraiventos? Porque el otro día acá en la calle a mí me paró una persona a hablarme a favor de mi ley y de cómo en el programa no le dábamos más trascendencia a sus ideas. En fin, que muy compenetrado. En Fraiventos que están más cerca de Argentina hay un rebote, hay una influencia. En todo el litoral hay una influencia muy grande argentina. Muy fuerte. Por eso le pregunto. Muy fuerte. Y además, un discurso que entra. ¿Cómo no va a entrar? La casta política. Y la gente nos ve así. Mucha gente nos ve así. Como que estamos separados y no hay forma de explicarles. Mirá, yo paso la vida pensando a ver cómo solucionan los problemas. Y nadie te cree que no dormís o te despertás y tenés el problema. Es así. Claro, lo que pasa es que también es posible que se pueda entender la postura de una gente que, no digo en su caso, pero capaz que ve a otros políticos... Por supuesto. ...con actitudes completamente reprobables. Entonces la generalización a veces sucede. Por supuesto. Es inevitable. Es inevitable. Y la diferencia, me parece a mí, con Argentina es que en Argentina se vienen muchos años de muchos gobiernos cooptados por la corrupción, compromisos incumplibles. La mitad de la gente en Argentina es pobre. Viene alguien que empieza a prometer cosas que parece que van a solucionar todo. Y bueno, también se entiende que mucha gente tome esa opción. Totalmente. Comparto totalmente, incluso ustedes han visto a veces que salen los privilegios de los políticos, una vergüenza. Y eso en la Argentina, no es acá. ¿Y los puestos políticos que dan en Salto Grande, por ejemplo, cómo se lo tomó? Bueno, hay otra discusión. Salto Grande tiene dos partes, digamos. Este, que es lo que coopera con los departamentos. Este, y evidentemente eso ha pasado siempre, se ha hecho siempre. Yo tengo que ser sincero, a mí lo único que se me ha ayudado de Salto Grande, y más que a mí a ACE, fue la donación de una ambulancia hace un año, para un pueblo rural nuestro, Al Gorta. Este, eso en cuanto a la cooperación. En el periodo pasado, este, Salto Grande colaboró enormemente con Río Negro. En una cantidad muy, pero muy grande. Eso en cuanto a la cooperación económica, digamos, o de ayuda social. Lo otro son los cargos, que bueno, eso sí, esa es otra discusión, como dijo el presidente. Nosotros vamos a hacer el seguimiento de eso. ¿Pero están los cometidos de Salto Grande de ejercer esa ayuda social a otros departamentos? Está en volcar en la región que tiene Salto Grande, cooperación en la medida que se pueda hacer. Lo pagamos con la tarifa de UTE, digamos. Ah, por supuesto. No hay ningún misterio, es decir, es como una especie de duplicar las funciones del MIDE, de la Intendencia, que recae sin que lo veamos en la tarifa. Sí, sí. Y esa es la realidad, pero no solamente en Salto Grande, hay muchísimas otras cosas. Yo, por ejemplo, tengo en mi gobierno del Río Negro, 60 personas que trabajan fuera de la Intendencia, pero que pago yo los sueldos. Por ejemplo, 30 en la salud. ¿Por qué? Porque en comisión o en préstamo. Pero es así, porque las ambulancias no tienen choferes, y bueno, y ponemos choferes municipales. Y es la realidad, y es el trabajo conjunto que a veces hacemos con los organismos. ¿Y el ingreso de cargos de confianza en cantidades de decenas de personas? Le digo por Salto Grande, ¿no? Eso no. Eso no. Cargos de confianza puede haber algunas designaciones, sí, por supuesto. Pero otro es lo que dice el Presidente. Lo vamos a seguir, lo vamos a estudiar. Y lo que no hacemos y toleramos con otros, no lo vamos a tolerar con los nuestros. ¿Tiene que irse a Luisus y cometió excesos en contrataciones? ¿Perdón? ¿Tiene que irse a Luisus y cometió excesos en contrataciones? No, digo, ni siquiera conozco bien el tema como es, como para adelantar una opinión. ¿Y le parece bien que se haga una interpelación para poner todo esto sobre la mesa? Yo las interpelaciones a mí no me molestan. Lo que sí viví cinco años en el Parlamento es que por lo general las interpelaciones... Yo fui 2015-2020, legislador. Las interpelaciones por lo general ya se sabe cómo termina. Entonces nos sacamos las ganas cada uno de decir lo que queremos. Pero, evidentemente, interpelar a alguien o llevar en régimen de comisión general tiene su connotación distinta, interpelar o ir en comisión general. Por lo general, vas en comisión general, ahí sí vas más a aclarar y a conocer. En la otra vas a un choque. ¿Están de acuerdo con la fusión de Marfri y la brasileña Minerva? ¿Que Minerva se haga cargo de los tres figuríficos de Marfri? Lo que pasa es que eso es mucho más grande. En este país, en nuestro país, hace 15 o 20 años, se viene dando la mayor concentración de riqueza y producción. Y si no, ustedes evalúen. Porque la industria frigorífica no está concentrada desde antes de ayer por la compra de Minerva. Viene concentrándose hace muchos años. Bueno, ahora pasa esto. Pero la celulosa la manejan dos empresas. Monte del Plata, que es Arauco, chilena, y esto era en sueco-finlandesa. Y UPM, que era bonde. La producción agrícola en este país, hace 15 o 20 años, no había consorcios agrícolas que plantaran 100.000 hectáreas. Hoy hay. Y hay 7 multinacionales, más 3 uruguayas. El arroz, seguimos con la Asociación de Productores Arroceros, pero Samar no es más uruguayo. Y en el caso de la leche, que es lo que me ha preocupado durante toda mi vida, el 85% de la leche en el país la tiene con la Prole, gracias a Dios que es una cooperativa y que es uruguay. Pero esta concentración se viene dando en los últimos 20 años. Y tiene su riesgo, y por supuesto que tiene su riesgo. Porque el día que el 100%, el 90% esté en manos de... Bueno, el 48% de la faena ahora queda en manos de Minero. Ahora también hay una comisión que es la que tiene que estudiar este tema. ¿Y debería el Ministerio de Economía impedir que se concrete esta operación? Lo están estudiando. Sí. Lo están estudiando. Este, habrá que ver. Hace un tiempo usted decía que le gustaría que hubiera un ala wilsonista en el Partido Nacional de cara a las elecciones. ¿Dónde está representada? ¿Está representada esa ala wilsonista? Bueno, nosotros la estamos armando. Yo, nosotros refundamos con Gandini, con Jorge Gandini, por la patria hace un lote de años. Justamente que hicimos una pata para apoyar a Jorge Larrañaga. Yo soy wilsonista y larrañaguista. Todos mis compañeros han ido de Alianza Nacional, han ido tomando diferentes caminos. Yo tomé este camino. Me deben de empardar varios de mis compañeros. Más que la rañadista que yo, no debe haber. Más, no debe haber. De la época en que Jorge se juntaba con el grupo de los intendentes, con Burgueño, el Bolita Leis, Kiesa. Entonces, ahora, el 10 de octubre vamos a hacer el Congreso. Anoche participé en una reunión de la 250, en un Congreso de la 250. Y el 10 de octubre vamos a resolver, probablemente, la precandidatura de Jorge. Y bueno, y vamos a hacer esa línea. ¿Para qué? Para ayudar al partido. Para ayudar al partido. Esa la wilsonista, larrañaguista. Y yo sé que en todos hay gente con ese espíritu wilsonista que nacieron con Wilson Ferrer. Bueno, anoche me encontré con Juan Martín Posada, de aquella época. Cuando escuchábamos los cassettes que venían de Londres, de Wilson. Y creo que le hace bien al partido eso. ¿Está muy herrerista el partido en este momento, con las dos candidaturas de Raffo y de Delgado? Yo anoche dije, cuando hablé, si hoy hubiese estado... Porque ¿qué problema tiene el partido? El problema es que el gran presidente, Luis Lacalle, Pau, no lo tenemos. Porque acá hay que ser honestos. Seamos del lado de la que sea, este ha sido un gran presidente. Y ha hecho un gran gobierno. Tenemos que continuarlo. Esa es nuestra tarea. Y decía ayer que si hoy Jorge Larrañaga estaba vivo, no tengo ninguna duda que largaba su candidatura. Ninguna duda. Pero no iba a ser única. Yo creo que Álvaro iba a estar y que creo que Laura iba a estar. O sea, esa pata un poco más herrerista iba a estar. Entonces, yo me siento con la obligación de apoyar una candidatura que tenga ese perfil. Yo creo que Jorge... Entonces vamos hacia una candidatura de Gandini que compita con Raffo y con el secretario de Presidencia, Alberto Delgado. Exacto. Sí. Con la salvedad, que si me toca hablar el 10 de octubre, la voy a repetir 100 veces. A veces la interna a nosotros nos complica. Me queda una duda. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos complica. Nosotros tenemos que hacer una interna que cada uno diga lo que piensa, lo que haga, lo que haga, pero con el compromiso más absoluto que al otro día la interna, el que salió electo, vamos todos atrás. Todos. Al partido se refiere. Siempre se termina habiendo peleas más fuertes de las que tendría que haber. No tenemos que llevarla ahí. No, a mí me queda la duda de si usted cree que Larrañada realmente supo capitalizar la figura de Wilson, porque a jugar por el caudar electoral que ha conseguido en toda su trayectoria política, no es tanto como uno se puede imaginar que la figura de Wilson podría haber captado. ¿Lo hizo bien? Lo hizo muy bien. En el 2004 fue la elección más grande que tuvo el Partido Nacional con la candidatura de Jorge Larrañaga. Pero además, el pensamiento, la forma de trabajar que teníamos, era así. La descentralización de Jorge Larrañaga era la descentralización de Wilson Ferreira. Fue así. Y vamos a entender, ¿no? Mire que el presidente, Luis, ha hecho cosas, muchas, que son el camino de Wilson. O sea, no se precisa tener un... y no se precisa y no solamente debería ser el pegotín en el termo para ser Wilsonín. Hay que actuar como decía Wilson. Wilson, decía yo, lo traté de cumplir siempre, si estás en la Cámara, faltá a la sesión, salí para ir al baño, nada más. Días libres, tómense cuando el receso. Cuando estén en el Parlamento, por lo menos una vez vayan a la comisión de presupuesto. Hoy el Partido Nacional tiene un senador que no va nunca, prácticamente. Y bueno, y si así tengo que aceptar que está mal, es la realidad. Es poco Wilsonista, digamos. Es poco bueno. Hay muchos Wilsonistas de... Ah, me parece bien el razonamiento. Hay muchos Wilsonistas de termo, como usted dice. Hay muchos Wilsonistas de termo. No, pero yo creo que Wilson nos dio una euforia de trabajo, de ventarrón, como decía el cura Posada. Y la verdad que es difícil sustituir. Y yo me acuerdo, a mí me tocó actuar en la convención cuando lo largamos al queridísimo Panza Sumarán a la candidatura a la presidencia. No era fácil sustituir a Wilson Ferreira. No era fácil. A pesar de eso, el Panza es un tipo fantástico que lo vamos a tener siempre en recuerdo. Y anoche decía también que no, yo, a mí me tocó actuar y usted mucho me recuerda en el tema de las plantas celulosas. Yo fui, le puse el pecho a las balas en un gobierno para acompañar al presidente Vázquez. Cuando mucho frentista no estaba de acuerdo con las plantas celulosas, vamos a ser bien honestos. Mismo en Río Negro y en Frayventos. Y yo dije, yo fui, Tabaré Vázquez fue un buen compañero de ruta conmigo, me la ligué. Pero fue la realidad. Yo eso lo aprendí con Wilson. La generosidad política de ayudar al país y a quien le toque gobernar. ¿Va a ir por la intendencia o por ser diputados? No, no. Bueno, ya le voy a terminar dando 15 años a la intendencia. Es una pasión. Es lindo. Me encantaría que hubiera mucha gente que dijera, yo quiero ser y quiero ser. Que es lo primero que preizano. Ahora, que entiendan que la política es servicio. El que quiera venir a descansar a la intendencia, que ni venga, que no se meta. Y voy a tratar de, junto con Jorge, ser, acompañar una candidatura a la diputación. Omar Lasluz, muchas gracias por habernos. Muy amable. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir ahora.